Es lo que has dicho. Ah, vale, vale. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver qué tal el vértigo. Va, pipas. ¿Qué pasa si perdemos? Pues que... Nos vamos pa' España, tío, de vuelta. Que castañitas. Sí, hoy va a ser día de castañitas y coñito calentito. Esperemos que no. O esperemos que sí, pero que sea para celebrar. Mejor, la verdad. Vértigo en 14 segundos. Bueno. ¿Habéis dado el por dos y eso? Yo es que no lo he hecho. Eh, sí. Eh, pone 7, 6, 5... Ah, bueno, pues entonces estamos... A ver... Ah, hostia, pues espérale, le tengo que volver a dar el por dos. Venga, 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 venga. Autorizar pipas, por favor. Autoricen pipas, señores, autoricen pipas. La verdad que es un máster, han visto lo mismo. Vamos a empezar a enterrar de CT, porque yo he sido sin saberlo. No sé si... Esto se me ha quedado ahí con un... No empieza. Empezamos de CT. Creo. ¿Estáis viendo el partido? No. A mí me ha perdido... No, no, y me sale el escudo de PGL. Que habéis visto la alfombrilla kilométrica que han dado, ¿no? No. Han dado una alfombrilla que es más grande que... Con una mesa. Ah, en la PG, en el Alan, dices, ¿no? En el medio. Ah, guapa. Que, por cierto, con KO y LOL jugamos, creo que después del partido que se está jugando ahora. Después del G2, sí. Y cuarto era, ¿no? O sea... Sí, que está ganando G2, de hecho. ¿Contra quién perdió G2? ¿Fanatic? G2 va 4-1, no lo sé. Bueno, y ahí se va a poner 1-5. Sunika win, desgraciadamente, contra nosotros. Nosotros, ya. Es que esa también fue... Madre mía. Bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, así son y ya está. Sí, está siendo... Estos días están siendo jodidillos para hoy. Pero es lo que decimos, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Que, coño, que... No sé tampoco cómo de factible era mantener el nivel de los dos primeros meses, ¿eh? Es que enero y febrero ha sido una puta locura en general, ¿eh? Las expectativas eran llegar a la final y meterse al mayor, entonces somos una mierda. Claro, claro, claro. Me refiero... Pero, Neitor, ¿cómo es el formato de este mayor? Si perdemos este, estamos fuera. Correcto, Yona. Muchas gracias por la sub, pero si perdemos este partido, estamos fuera. Venga, vamos allá, va. Eh, tres, dos, uno... Dos, uno... Olé. Perfecto. Va, Coy Pipas, por favor, ahora más que nunca. Empezamos de defensa. Ha elegido Furia empezar atacando en vértigo. Pues Pipas, Piponcias, Pipanetas, Pipanatas, Piponcias, Floripodias. Van a bustear a Chelo, a la colaboradora de Salome Deluxe. Vale. Uf. Bueno. Bueno, bueno. Va a ser mejor de los salios. Sí, pero ahora van a splitearlo. Ay. Vale, bien, tres para tres. Ah, bueno, aquí el Just, vamos. Aquí el es importante, sí. Uf. Bien, Just. A ver. Ay, más o menos de vida estamos even. Cuidado, Estado, eh. Hostia, se la juega al pick, Estado 2, se la pela. Hombre, a esta distancia con la USP está bien. El problema es si puse a un poquito más. Ya es calentada. Bueno. Vamos a pira. Bien. Le puse a Fallen. Pero bueno, Fallen. Van a acabar en B, ¿no? ¿O qué? En teoría, sí. Pues estamos bien posicionados, eh. Es que la posi de Estado era clave para sacar esa info. Ahora, el único punto débil que tenemos es medio, realmente. Pero bueno, Estado va a puse otra vez. Tú, qué huevos. Call de DeLonge. Va a echarle huevos. Vamos ya, Stmoboth. Vamos. Venga. Qué bien. Jazz escondido, aparte. Súper baiteado. Perfecto. Muy bien. Venga, venga. Vale, perfecto. Eso es. Gritarlo, coño. Gritarlo. Grita, 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 grita. Grita, grita, grita. Estima, estima, estima. Venga, vamos a creérnoslo, coño. Venga, venga, venga. Además, no han plantado, eh. O sea, es o full eco de furia o forzada con Tech Nines. Venga. Venga, que empezar dos cerito. A no dormirse luego. Además, que Jazz esté cómodo, que es que es un must. Que Jazz funcione, si no, estamos jodidos. Full eco. Bien, bien. Hay dos flashes en Kaiki. Cuidado, eh. Vale. Ayuda, ayuda. Bueno. Un refraja esto o qué? Vamos a ver. Venga. Muy bien. Muy bien. No perdamos más armas, por Dios, David. Que estás a 13. Compártelo. Hostias, acabo de caer que tú. Que está utilizando mi MP9 contra Brasil. Yo sí. Acabo de caer tú. Hay un post antes por el chat. Dijo, Adam sabía cosas, ¿no? Dijo, claro, estaba lesseado. Blessed by Black. Vale, venga. Dos tenemos perdido. Un arma, ¿no? Está bien. Es Adam precisamente con tu MP9, eh, Black. No sé qué cojones le has dado a Adam, tío. Lo has vuelto completamente loco, tío. Me da una alegría, va. Vamos, rumano. Dice Eviden que tu MP9 está tuiteada dos veces en el Twitter de Furia. ¿What? ¿Cómo? ¿En serio? No, 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 no. Eso no quiero ver. Lol. Buena piña, por cierto. Creo que era de Just. Ha dejado a Chelo a 40. Me gusta. ¡No! ¡No, es verdad! ¡Hostias! Bueno, ya está. Worth it. Ah, ¿es esta? Ah, por lo de ver. Lo de Mailer, sí. Sí. Va a salir el Black en los telediarios de Brasil, tú. Hostias. O sea, la historia, Ferra, es que hice un contrato buscando otro arma y me salió ese y era Flash 7-1. Y por la coña dije, voy a poner Brasil y le voy a poner pegatinas. Y es un arma que tiene, no es broma, 5, 6, 7 años que la hice. O sea, desde cuando se dan las pegatinas. Ni puta idea. Y... Me dice Adam, quiero tu AK Arabesco Dorado, que es un arma que vale mucho dinero. Sí. Y la MP9. Y yo dices, ¿para qué pochas quieres la MP9? ¡Va, va, va, va! Y porque Mobot se ha muerto con la piñita esa de Chelo. Pero bueno, venga, 4 para 3. Vamos a ver si las super enemigas aquí las aprovechamos. La overpass no era el caso. La piña nos está haciendo mucho daño, también durante toda la eliminatoria. Bueno, David detectado, el molo muy pasado. Cuidado, Adam, bien, bien. Venga. Venga, y dejando a Fallen tocado, va. 25 segundos. Ha llegado ya, perfecto. Qué mal va la puta CleanFit, tío. Sí, no vamos a tirar. Cuidado, David. Mierda. Ostras, y no hemos hecho nada de ahí. Joder, de free. Hostias. A ver, estamos los dos aquí. 10 segundos. Mierda. Mierda, mierda y mierda. Bueno, 2-1. A ver, la movida es que eran mp9s y tal. La parte negativa, obviamente, es que volvemos a no jugar bien una superior homérica. Estamos teniendo, es verdad, muchos problemas para convertir las superioridades. Que ya está aquí, se hace una midplay y que tiene que ser media ronda prácticamente. Y bueno. Aquí David ha disparado bastante mal, la verdad. Por desgracia. Porque creo que no le ha hecho ni 3 de año a Yuri, pero bueno. 2 m4s, 2 mp9s y una 5-7 para esta dodo. ¿Por qué esta dodo 5-7? Pues que la han dropeado, ¿no? Porque él creo que está con tz como un mofo. Bueno, nos está... No es que ativamos en esta ronda, obviamente. ¿Se van a esperar a que el just, sí? Sí. Bien. 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 ¡Hala! ¡Guau! ¡Ya está! Cuidado, cuidado. Lo saben, creo que lo saben, ¿eh? No. ¡Hostias! Bueno, menos mal que... Buah, 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 buah. A ver, que ya está colado. No, porfa, porfa. El resupiría no, porfa. Bien, bien. ¡Hostias! Cuidado, porque esta ya está. Ya está una bala. Sí. La bomba está abajo, ¿no? Sí. Yo aquí cambiaba el arma. O sea, que me voy a ponerle 10 en el MP9. Que Yuri... Que Yuri... Que Yuri lleve dos kills. Y el 375 de vida es rarete, ¿eh? Y va 5-2, tú. Se va corriendo para B. Va a tener free plant. Bueno, espérate, ¿eh? Jazz puede... Lo está escuchando ya, Jazz, ¿no? Pero es que no puede entrar ahí en la vida, claro. Pero lo que ya haría es... Ah, vale, Mopoz ha cogido M4. Bueno, ahora supongo que la flash, pero más juntito. Cuidado, cuidado, cuidado. No me gusta esto. No, me jodas. Lo he visto, lo he visto. No. Vamos, Mopoz, va. ¡Bien! Va, bien. Vamos, eso es. Unos rejitos, chicos. Bueno, va. Venga, venga, venga. Y metemos los clutches, tío. También importante. No me ha molado mucho cómo jugar dos para uno, ¿eh? Pero bueno, venga. Yo ya las rondas, Pedro, como si las metemos, yo que sé, a cuchillo. Pero tienes razón. A nivel metódico no ha sido lo mejor, sí. No ha sido lo mejor. Y el problema es que luego va a venir el tipo de hago las rebajas, Sergio. Ya, ya. En cuanto probamos una ronda, nos toca hacer una eco, una forzada, cualquier puta mierda, porque no tenemos un duro. Ya. ¿Cómo vais de tiempo, por cierto? Eh, siete, seis... Vale, perfecto. Me tengo que iluminar un poco más los focos, a ver. Ojo que la compra de Furia es rarilla también, ¿eh? Eh, una Scout, una Tech-9, cortitos de utilidad... Buah, si metemos esta ronda, chavales... Madre mía, qué big sería, ¿eh? Si metemos esta ronda, tío... Uff. Cuidado, Yuri. Madre mía. Bueno. Cuanto se vaya este humo estamos un poquito. Ah, vale. Venga, si recárgalo ya, ni te lo pienses, ¿eh? No sé si saben que está ahí Yuri, ¿eh? ¿Cómo? Hostia, es la colada de David. Sí, pero se lo esperan. No, no. Vale. Vale, y metela ahí. ¿Ya está? Sí, muy bien. Un poquito de confi, Davidcito. Claro que sí, campeón. Estás haciendo un pedazo de mayor, chaval, va. 30 segundos. Este 5 para 4 hay que ganarlo como sea, por Dios. Qué lentos van a veces los brasileños, ¿eh? Sí. Sobre todo los equipos de Fuenen. Es un estilo. Porque Arter era todo lo contrario, ¿eh? Arter era W para antes. Arter era Siongos, cuidado. 3 para 3. ¿Saben que estamos, pues, en side? Si no saben, estamos muy fuqué. Bueno, venga, va. Joder, que haya salido ahí con vida me parece. Seguramente en el humo, ¿eh? 10 segundos. Sí, pero están cubriendo desde lejos. ¡Nadie! Llegan. ¡La ganó! ¡La ganó! ¡La ganó, Mopolino! No puede, no puede. Bien, la ha ganado. Hostia, Mopoz, qué huevos tienes, tío. Bueno. Si le quita... Uy, fuera de tiempo. Eso duele mucho, ¿eh? No ha cobrao. ¡No ha cobrao! ¡Venga, venga! ¡Qué bien, joder! ¡Quieta palpa! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Joder! Venga, chicos. Va, va, va. Seguimos, seguimos, seguimos. Esto debería ser 5-1. Voy ganando un equilibrio que con el terror, pues lo típico, ¿no? Habrá tech nines, habrá movidas, pero bueno. Voy, empezamos a meter, ¿eh? Este tipo de rondas, tío, que están bien. A veces estas erudicidades para subir la moral vienen bien, tío. Además es justo lo que pedíamos, tío. Un buen vicio en vértigo. Lo tenemos. O sea... Literalmente. Desde aquí hay que seguir construyendo ronda a ronda, poquito a poco, pero me mola. Han forzado, ¿eh? Han forzado. ¡Aww! ¿Sí? Bueno. No le ha salido el agro a Adams. El giro AK con 4 tech nines, ¿no? O algo así. De todas formas, Adams, que lleva 127 ADR, ¿eh? Sí, sí. Adam lleva todo el mayor jugando a nivel individual siendo el mejor del equipo, ¿eh? O sea, pero con bastante diferencia. O sea, prácticamente no había ningún mapa en el que él no haya estado disparando bien, por lo menos. Luego ya habrá tenido más o menos acierto con la toma de decisiones, habrá hecho cosas mejor o peor, pero disparar lo básico en un shooter, bien. Yast que baquea, prepara el humo y se lo va a saltar Fallen, ¿o qué? Sí, que se lo saltan, sí. Los dos. ¡Bien! ¡Qué bien, Yast! Por favor, que exhibiciones está dando este tío. ¡Ha vuelto, chavales! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Yast is back! 8-3, ¿eh? ¿Qué trabajo está haciendo en B? Que necesario era, tío. ¡Va! ¡Bien! Y qué gran profesional hay que ser para hacer una mierda de overpass como has hecho y venir aquí a sacarte el rabo, ¿eh? Qué grande, tío. Y ahora me gusta cómo estamos jugando en defensa, tío, porque por ejemplo, la agresiva de Adams no ha salido, pero estamos proponiendo. La agro, por ejemplo, que ha hecho ahora Mopo también. Porque empezamos a tener un mínimo de confianza. Claro, tío, claro. Cuidado, porque puedes otra suprida numérica tirada, espero que no. Este es el camino, tío. Mira, el RT tiene CZ. Bien, Renato. Aquí lo importante. Cuidado, que le quedan cinco balas, ¿eh? ¡Venga! ¡Qué sobrao, macho! ¡Vale, Renato, vale! ¡Joder! ¡Venga, venga! Y ahora sí, celebramos. ¡Qué hace del onge, qué hace del onge! ¡El coche de lo! ¡Qué hace del onge, tío! ¿Qué hace del onge, tío? ¿Qué hace del onge, tío? ¿No? Asistente aéreo ha hecho… Ah, pues igual sí, ¿eh? Es lo de Jazz de antes. Sí, sí, sí. Ah, es verdad. Con un poquito más de ropa, quizá, ¿no? Pero… Hombre, ¿qué hace del onge quitándose los pantalones, no? ¿Qué hace del onge haciendo la del Cristo Redentor? Asistente de vuelo. Tienen salidas de emergencia a ambos lados del pasillo. Bellingham, es verdad. Bellingham. ¡Mierda! ¡Venga, buen refrag! ¡Coño! Bien. Ahora, por lo menos, muere un compañero. Y justo lo digo, y MomPod se ha muerto en mano. Sí, pero estaba solo en… En Paz no veíamos ni queriendo. O sea, se moría un CT y no había ningún tipo de trabe. Ah, yo lo había dicho por las coñas, pero me están diciendo en el chat que igual es lo del Cristo Redentor. ¿De Corcovado? Puede ser. Claro, para trolear. Sí. No creo, ¿no? A ver, yo lo había dicho en plan por el… Bueno, por el meme, ¿no? De que son brasileños, pero por el chat igual tiene sentido. Bueno, a ver si levantamos este 3 para 4, que está haciendo compras raras, puria, pero está haciendo pupa, ¿eh? Que nosotros seguimos siendo un duro, macho. Pues a jugar retake en B. O no sé ni siquiera si vamos a… O si vamos, ¿no? Es que te iba a decir, digo, yo aquí guardaba. La verdad… Bueno, segunda ronda para los furiosos. Pip, 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 pip. De todas formas, en bromas aparte, que sea Cristo de Corcovado, el asistente de vuelo, lo que sea, qué importante es, tío, hacer cositas de estas que alivien un poquito el mundo. Para… Sí, correcto. Para aliviar tensión. Estoy de acuerdo. Efectivamente, para quitarle hierro al asunto. Estás jugando y disfrutando, que es lo que pedíamos, tío. Estás en un major, aprovéchalo, pásatelo bien jugando a Counter Strike. Si estás ahí con la tensión, el brazo encogido, no ganas un duelo, te estás rayando, caras largas, mal asunto. Uff. Vamos a… La compra es buena, ¿no? Que lo teníamos ahí, buen pocina pasta, tal. Sí, ¿no? Es tan buena como importante, la verdad. Sí. Adam, 5-7 y más descienda de R. El daño que está haciendo no tiene sentido, este tío. Es una mala mía. Y ya es volando, 8-4, va. Lo de Justin B, pues exhibición, total. Sí, sí. Y bueno, Polino, que también está bastante cómodo, 6-3, tal. Bueno, cositas, ¿no? Ya está Dodo muy bien, 7-2. Ah, en general, están jugando todos bien, sinceramente. Salvo el duelo aquel de David con el MP9 en andamio, el resto… Creo que… Joder, nada que ver ni parecido a World Pass, ¿no? Le han puesto para llevar… Un coladero. Me parece un milagro, la verdad. Sí, sí. Que no es poco, efectivamente. No, no. Totalmente. Que esto será sido un 5-5 para 5. Vamos. A Lourdes, está, vale. Date… Uf, vale. Sí, sí, me doy con un canto. Bueno, de como había empezado esto, al 5-4 que tenemos ahora mismo… Eh… Aplausos, aplausos, aplausos. Turia, 40, también. Oye, está Dodo. Ya tiene el humo, ¿vale? No, jodas. ¿En verdad está Dodo? Sí, 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 sí. Pues… Saben que hay un tío ahí, 100%. Con el humo ese, se lo van a matar. Bueno. Bueno, ha matado uno. Se ha llevado uno, muy bien. Ha sacado petróleo, ha sacado petróleo, Ose. Sí, 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 sí. Eh, tenemos a los tres en B, ¿eh? Ya. Ay, perdón, en A, en A. Esa piña que acaba de dejar a Yuri a 19. O sea, cuidado, ¿eh? Eh… 15 segundos. Eh… ¿Qué hacen? O sea, que aguantad un poquito, no morirse, por Dios. Bien. David, que bien, que bien. Chavales, que bien. Va, una más, una más. No sé qué haga el planta para CT el cabrón este y cuéle. Que lo va a hacer. ¡Venga! Uh, estamos jugando a otro… Muy serios, CT. Mira la celebración de Delonge. Sí, que sí, joder. Ahora sí somos muy StarCoin. Lo de ayer era una puta pantomima. Venga, buena ronda, chicos. Y estamos acertados con los duelos, tío. Bien, va, va, va. Aquí está Odo bastante hecho, ¿eh? Madre mía. Venga. Mira, Delonge, tú. Lo vive, ¿eh? Está a plentónico. Se le caen los cascos. Es que es muy clave que haga eso, Eloy, tío. Time out de FURIA, ¿eh? Recordamos, aparte, que el terror de Vértigo se nos da mejor, evidentemente. Sí, sí. Para variar, ¿no? Imagino que a FURIA también si no porque han cogido terror, ¿no? Claro, claro. A ver, en Brasil, te tengo como son. No, y que igual lo han cogido también porque ellos saben que somos mejores de terror y también querían, ¿no? Perjudicarnos en ese sentido. O sea, a lo mejor no lo han pillado solo por ellos el bando, sino también pensando de Movistar. Pero, bueno, a efectos prácticos da igual porque a mí el bando en Vértigo me la pela. A mí lo que me importa es que el equipo está, que es lo que hacía falta. Vaya casco que la cabe pegada. ¡Momba mía! ¡Mierda, mía! Bueno, estamos teniendo también una suerte que flipas, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Estamos jugando muy bien, pero estoy teniendo una coña... Miramos, astronómica, ¿no? Llevamos 0-2 en el medio, ahora mismo. Sí. ¿Qué quise decir con que en Brasil sabemos cómo son? Pues porque siempre han destacado por un terror súper, súper agresivo. de Curia, en Brasil. O lo contrario. De hecho, la escuela Follin es una escuela lenta, lenta, lenta. ¡Bien, Mopolino! Bueno, 3 para 3. Se ha aclarado que es cerato, ¿eh? Sí. Lo sabemos, creo, ¿no? ¡Hostias! Dos tiritando de los nuestros, ¿eh? Uy, a las Tech Nights, macho. ¡Madre de Dios! ¡Haga el diablo, tío! ¡Hostias! ¡A 12! Estamos todos tocados en una bala, ¿eh? Ya, ya. Lo bueno es que no tiene utilidad. Lo malo es que, pues eso, estamos... ...pidiéndole ahora. ¡Madre mía! Una balita ha estado, por Dios. Conecta una, compadre. Conecta una. ¡Nos hagáis, nos hagáis, nos hagáis, nos hagáis! ¡Oh! Lo que no podemos es salir de nuevo. Eso es lo que no podemos hacer. ¡Buah! ¡Ah! Bueno, bueno. Creo que no era mala la idea, pero pedí más juntitos, sinceramente. O sea, el comer cuando están plantando es bueno porque es un 3 para 1. ¡Joder! Lo que planta, otro que defiende. Claro. Pero no hemos comido juntos. No hemos comido juntos. Ha comido uno y luego los otros dos, en pareja. Buena pausa de la guerra y también, ¿eh? Buena pausa de la guerra. Y se la devolvemos nosotros ahora. Bueno. Este mapa es más cerro que CT, ¿verdad? Para mí es 55-45. Vale. Y favorable al CT, te diría. Ah, favorable al CT. Vale. Sí. Lo que pasa es que, bueno, depende siempre de qué equipo se enfrente a qué equipo y que nosotros somos mejores de terror normalmente. Pero para mí es ligeramente CT. Cuidado. Ay, mejor, mejor, mejor que falle. Va. Ellos también fallan. Claro, claro. Y que se pongan un poquito nerviosos. A ver, es que esta ronda la tienen. Casi, casi, ¿no? Es que tenemos para pelearla. Dos pistolillas por ahí, ¿no? Pistolillas. Madre mía. Qué friseada me acaba de pegar YouTube. Madre de Dios. Hostia, es el salto que ha metido. What? Pero bueno, ya... La ha visto, ¿eh? ¿Van a cometer el error de entrar contra un antieco con poco tiempo? Sí, ahí viene, ¿eh? A ver, el problema es que van a entrar en B, en A, ni de coña. Está completamente vendido, sí. Vale. Pues 6-4, ¿no? 6-4. Sí. Tiene pinta, sí. A ver si ahora no nos meten un parcial para acabar 6-6, tío. Yo creo que el 7-5 iría súper contento, tío, al cambio. Sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Con meter una de las dos que quedan... Estoy de acuerdo. También, sí. Me conformo. Y sobre todo, ya no es por el resultado. Es por la sensación. De que en esta primera parte hemos estado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! O sea, como han muerto... Mira, se está descojonando el rollo. ¿Cómo no han muerto yo y tú sí, sabes? Mírale, mírale. Eso es bueno, eso es bueno. Que haya buen rollo. Mira, mira, mira. Es que es rarísimo. Por un pixel, claro. Bueno, ya lo saben, ¿no? Para la próxima. Midiendo, eh. Midiendo vértigo, chaval. MP9 para Mopo, ZW Vestadudo y tres M4s. Vamos allá. Pues esta ronda es fundamental. Hacen ellos la agro medio. Estamos cediendo por completo medio, ¿eh? Mira. Vamos a ver si llega la rotación. Bueno, cuidado, Art, ¿eh? Que va a hacer una de las suyas, ¿eh? No. Pensaba que se iba a saltar el humo. Digo, esto está más loco. Ay, 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 ay. Le he visto la sombra. Le he visto la sombra. Bueno, pero Mopo ya la ha visto bien. Bueno, 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 bueno. A guardar, a guardar, a guardar. Bueno, 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 bueno este tío. Madre de Dios lo que acaba de hacer. Ya dos kills, eh. Llevaba dos putas kills, tío. Vaya confianza. Hay que ir arreglando en los juries y ahora de repente parece un chaval. Hostia, pero tiene una confianza este tío. Tiene una en que no tiene sentido la arte. Es muy bueno y además es un jugador que siempre ha tenido ese corte agresivo, le ponen acerilloladas. Es el típico pavo que muchas veces te gana el partido o te lo pierde él porque hace cosas que son muy risky. High race, high reward. Y ahora con Fuerne está un poco más calmado porque el pavo cuando elige el E de Furia y en el Furia Prime de 2019-2020 vamos, es un pavo que se pasa a todos los humos jugar todo el rato con la W, con P90s, con lo que le da ganas. O sea, está haciendo locuras constantemente. Sergio por un Sub Balón de Oro de 2009. Lionel Andrés Messi. A pagar. Let's go. Sub gratis. Let's go. Me parece que fue Messi, ¿no? Oh, qué bien, está Dodo. Si no me fumo un porro. Ahí está. Grande Guasón. Es que lo que ha hecho es una barbaridad, ¿eh? Uno, dos, se gira y el tercero. Tres malas, tres cabezas. Sí, no, vaya rondita de pevezal, macho. Vaya rondita de pevezal. Pero bueno, bien instalado, por lo menos, con Serón de la WP. ¡Abre el mapa! Bueno, bueno, a ver, lo posible es lo que nos sale, lo de la agresiva en B. Vamos, estado Dodo, va. Haz algo. Dale. ¡Ay! ¡Bien! Bueno, haz algo, estado Dodo, va a 11-4, ¿eh? Sí, no, haz algo porque en esta ronda. ¡Qué pena! Buah, en B... Qué pena que no haya sacado ese segundo pick, estado Dodo. Al menos ha sobrevivido. A ver, al menos ganamos medio para intentar un retake y por la espalda o algo así. Pues, estado Dodo está muerto, yo creo. Hostias. ¡Aaah! Ha saltado. Ha saltado. Just. ¡Adiós, la WP! Y pusea. ¿Qué? Ojo. No jodas. Bueno, 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 bueno. Pero ¿a dónde vayas, en el humo con la WP, eh? ¡Ay, madre! ¡Qué zumbado! ¡Oh, hostias! ¡Qué flash ha tirado ese tío! Sí, pero bueno. Nos hemos ido para atrás. Tres para dos, venga. ¡Ay, madre! ¡Qué estelarco! ¡Qué bueno eres, cabrón! Tenemos cero utilidad, ¿no? ¿Y ya se va? ¿A dónde vayas? Ah, por una flash. ¡Bueno! ¡Un rayito fresco! O sea, que igual Just tendría que coger un rifle, ¿no? ¿O así es cuando con la WP? Bueno. No tienen utilidad ellos, ¿eh? Bueno, ni nosotros. A pegar balas. Ni más ni menos. Está cubriendo muy bien Castellato del ángulo derecho. Y Yuri se mira a izquierda. Muy complicado. Pues lo han jugado perfecto. En ti. Lo han jugado muy bien. Igual, a pesar del parcial malo que hemos tenido al final, hemos seguido proponiendo y eso… A mí me parece una primera mitad con resultado más o menos default que para nosotros incluso es hasta bueno. Lo que pasa es que es verdad que el parcial final es malillo. Pero bueno. O sea, en general… Bien. O sea, correcta la primera mitad. Bueno, Pedro, lo podemos decir ya, ¿no? Pipas, pipetas, piponcias, ¿eh? Sí, piponcias es el momento, la verdad. O al menos plantar y luego meter la forzada, que también nos valdría, ¿eh? Al menos plantar y meter la forzada. O sea, tenemos dos chances. La 13 y la 14. A ver. Y… ¿Qué voy a decir? Ah, bueno, lo de que no salga la agresiva de primeras y que Mopoz muriera y nos dejaran ahí el 5 para 4. Entonces es también una putada, ¿no? Porque cambia la ronda. Luego tienes que vender B por completo, ya jugar al retake… Había un par de detallitos ahí que no me han convencido del todo. En el 3 para… Hemos tenido 2-3 para 2 creo que han sido y rápidamente nos han puesto la igualdad, sin trade, no hemos jugado del todo juntos. Un par de cosillas ahí a pulir en cuanto a team play y tal. Pero bueno, sin más, creo que ha sido una buena primera mitad. O sea, que es verdad que ahora sí que o metemos esta o la siguiente. Si no… Cuidado, ¿eh? En LOL, por cierto, estamos reventando de momento, ¿eh? Vamos muy bien. Bueno, bueno. Es buena señal. Bien, bien. Muy bien. 2.000 de oro está guay. Al minuto 7. Joder, no va a varia. Con supa con las 2 kills. Guay, guay. Gastamos utilidad. Cuidado con Fallen. No, no. Bueno, 2 para 4. Le tiene la espalda a RT. ¡Oh! ¡Oh! No creo, ¿no? Si ganas tomo un poco, le chupo la polla. Pero, Virgen Santo, lo que acaba de hacer ya es una auténtica locura, ¿eh? Bueno, el problema es que, Yuri… Estamos como en las pipas del primer bando con nuestras. Que estaba dado, tenía la rampa y había dos tíos en B. Aunque ahora se está yendo. Castelato a medio. Dejan solo a Fallen con las peretas. Si gana este duro, Mod Pod… ¡Qué peor! Si consigue el planta, es una victoria. ¡Muy anti! Quiero el replay, ¿eh? Quiero el replay. La segunda aquí de Mopo, sí, por favor. Es para verla repetida, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tú! Me están tocando mucho los huevos el parcial este, ¿eh, tío? Ya. Sí, estamos con una pequeña carajilla que, bueno… Además, es que el no del plantado es casi un peor que haber perdido la ronda, ¿eh? No. ¿Tenemos confianza como para creer más forcistar con Teknines o qué? Es que sin plante… No, yo no creo que lo hagan. Nada, sin plante… Full eco, todo Glocks. Y una flash de DaviG para explotar y… Bueno, y a correr, y a rezar. Sin más, fin boom al lío. ¿Dónde está el celos ya, cabrón? Bueno, ya estoy. Vea, vea, vea cómo van. ¡Ay, qué pena! ¡NT! Hostia, estos huelen un poco la sangre, Pedro, y te revientan el brazo y las piernas, ¿eh? Es que… Les das un dedo, tío, y te agarran del cuello. Sí, además que ellos están acostumbrados a jugar partidos en el barro, así de… ¡Flawless! Quizá no es tanto el estilo de Fallen y tal, pero Chelo, en los equipos en los que ha estado, es barro puro en LATAM y… Y FURIA toda la vida, el mejor FURIA ha sido un equipo que embarraba los partidos, que hacía locuras constantemente, forzadas, con razas atípicas… O sea, ahora mismo están en la zona de confort, ¿no? K-Corp 1, Piperrex 1. Sí. Y esta ronda es… Pues prácticamente… Sí, bisagra. Vida o muerte. Viagra, viagra de esta ronda, sí. Valen con la WP. ¡Uf! Tripla agresiva, romper el humo… Vamos a acelerar un poco en A, porque aquí hay tres pavos, eh. ¡Ha fallado Fallen! Cuidado, no te calientes. Bueno. Va a coger la WP. Bueno, pero si sabíamos que había tres en B, habrá que reaccionar en A. Claro, hay que reaccionar. Es lo que estaba diciendo, que el movimiento de Jazz no le parecía mal, pero si acelerábamos en A. Es que en A teníamos un 4 para 2 y no hemos hecho nada. Hemos ganado rampa, más o menos, pero… No sé. O ya se paraba después de la primera kill, o los de A aceleraban. Claro, estoy de acuerdo. Pues rarete, la verdad. Toma. ¡Bien! 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 Tienen que guardar el A.W.P. por huevos, ¿no? No, supongo. Sí, o sea, Casteato está yendo para atrás, ¿no? No, y las famas también las van a guardar. ¡Venga, buena ronda, va! Ah, 7-8. Pilla M4 y a guardar. 7-8. Venga, quedan 6. Dinero tienen ellos para la siguiente. O sea, que tampoco no garantiza nada de esto, pero bueno, por lo menos poner fin a esa racha, que era preocupante, la verdad. ¡Pilla M4 y a guardar! ¡Vale, vale, vale! ¡Terrorist win! Venga, va. Let's go. No me gustaría estar en el pellejo de los nuestros ahora, eh. Qué tensión, macho. Y que el partido está siendo duro, eh. Está siendo una guerreada de época, eh. Bueno, una muy buena oportunidad, decimos, esta ronda, eh. Porque si conseguimos anotar, igual a Furial empieza a flaquear un poquito la economía. A ver. No, y debería ser doble. No lo sé, eh. ¿Para ellos? Yo creo que no, porque ya sea segundo bonus, con el tercero hacen full eco y con el cuarto compran, ¿no? ¡Ay! Busca lentitud, de momento. Sí, bueno. Tampoco... O sea, lo único que me preocupa de esta lentitud es que no hemos ganado tampoco. Pero bueno, la parte de rampa, más o menos, ¿no? ¿Es normal este pick de Fallen? ¿Tan agresivo? Sí. Bueno, falla bien. Una piñita ahí random. Va a volver a piquear, Fallen. Joder, macho. Se vende completamente de la zona. Qué corta. Por cómo está avanzando ya, si aquí saca kill, rozamos de rápido, ¿no? Supongo, pero… ¡Sí, ya sacó kill! Y la bomba a correr. Con el MP9 me da mucho miedo. Pues la gana el duelo. Ya, joder. Ya está siendo también un recital, de verdad, ¿eh? Vaya mapa que se está marcando el señor Teababura, chaval. Sí. Mira que en overpass lo ha pasado mal, sobre todo defendiendo en B. Pero aquí, tanto en defensa como en ataque, está siendo clave. Vaya entries está haciendo en B. Vaya… Vaya rondones, macho. Y como veis, te apuntaba Sergio. Skill de jazz, rotación para B. Y estás a guardar. Sí, estás a guardar, 100%. A ver, buena noticia que seguimos anotando. La mala es que te van a guardar cuatro armas y… Bueno. Que guarden todas las gs mientras las metamos. Ya, eso sí. Eso sí. Pero lo típico, ¿no? Que si metes una ronda y encima les quitas toda la economía y te van a hacer una eco… Pero sabes que la siguiente va a estar peleada igual. Y la parte positiva es que nosotros guardamos tres ratos. ¿Mopoz? 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 No. Ya no te. Bueno. Ya… Ya… Se lo espera. ¿Cómo se lo esperaba? Sí. Qué locura, tú. Qué locura. Bueno. Vértigo en eso, mapa. Sí. 8-8. Y a seguir. Sí. Sí, están guardados cuatro armas, tal. Pero… Han pedido time-out, ¿no? Sí. Sí. Se acercaba a Art. En LoL, por cierto, 0-7 kills. 5.000 de oro arriba. En el minuto 15. Top. Ya una vez hemos pasado el domingo, el lunes ya es otra cosa. Sí, es verdad que los domingos en general para COI y da igual la disciplina es jodida, eh. Sí, los domingos no… Vamos, va. No. No. Sí, 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 sí. No... No. 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 Todas las rondas han estado en un sitio en el que podía tener impacto Sí, lo están leyendo muy bien los picks Primero en rampa de B, es verdad que falló un par de balas y ya se le ganó el duelo, luego en rampa de A también más de lo mismo, y ahora en medio en las tres rondas ha tenido chances Venga Estamos leyendo a los furiosos Están hechos haciendo agro, nosotros esperamos Se va a esconder en sacos crever al tiempo Sí Bien, Adams Venga Vais adelantado, te cojones Bien Vale Vale, venga Joder, lo que escapó, en coño Venga, vamos Mira cómo lo grita David, bien Bien, importante que lo grite Tío, importante Que hemos pasado ahí un bachecito Pero bueno Pero la pausa además ¿De quién? ¿De furia? De furia era, ¿no? La pausa de nada Sí Qué rondo de Adam Sí, qué rondo de Adam Joder, te va a la granada, tú Venga, molve, molve Vamos Y ahora sí que nos guardan No, pero sí que tienen dinero, ¿no? ¿O no? No sabría decirte No Bueno Semi compra Hostia, harta Harta haciendo de las suyas, ¿eh? Harta haciendo de las suyas ¡Qué bien, molvo! ¡Bien! Pues sí, se ha quedado a 16 El pobre molino Bueno, bien ¿Tenemos dos AVPs en ataque? Y nos la puto pela, tío Y nos la puto pela Hombre Te digo una cosa Para lo que están haciendo Que estos ratos pusearnos O tomar sitios sagros Es troleo, creo, ¿eh, chicos? La verdad Creo que es troleillo, ¿eh? Hay un plan, Pedro Ya, ya Sí Tengo un plan infalible Que junto a mis hermanos tramo Sí Sí, sí Cuidado No tiene ni idea Dónde está Fallen, ¿no? La verdad La verdad Que está pegando Yuri Pero no es muy obvia, creo O sea, no sé Bueno Hostia Y encima te pegan esa, tú Pues cuidado, ¿eh? Pues ahora tiene MP9 y ya está Y me ha posado una bala, bro Y mira la agresiva de Fallen, ¿eh? Y esta no nos la esperamos Por el timing que tiene Fallen Tenemos que entrar rápido Si no... Ay, 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 ay Menos mal que se ha cagado encima Bueno Se ha cagado Ya está 24, Sergio, ¿eh? No No, hombre No, las ecos estas no, bro No la hemos jugado muy bien tampoco, ¿eh? De todas formas, yo sigo diciendo que no sé O sea, es que lo de dos HP de terror No entiendo nada, tío No sé qué hemos hecho ahí, tío Propongo que eran guardadas De la ronda anterior o algo así Pero... Time on nuestro, ¿eh? A lo mejor se han equivocado O qué sé yo No sé, no tiene mucho sentido Espero que sea guardada La de Fallen o tal Y que hemos cambiado una Galil O algo así, no sé Pero... Pero es que no... Hostia, pero duele mucho el tema De ver que estás jugando bien Y que de repente Te metan la eco, tío Oh... Y además que te guardan Una K y una VP Ya, ya, ya Vamos, va Delonge, levántalos a todos Levántalos, va Yo supongo que es que no hemos identificado Muy bien la economía del rival, ¿eh? Porque... Igual ha sido que hemos matado a Arta Haciendo el bobo con la MP9 Y nos pensábamos que habían forzado Pues yo creo que lo normal es que hubiéramos sido Los cinco más o menos juntitos, ¿no? Porque David ha intentado lurkear Le han pegado la tapa En ese tiempo se ha colado Fallen Nos ha ganado la espalda O sea, ha salido todo bastante mal, la verdad Pero bueno Por lo menos tenemos pasta Espero que el mental no decaiga Y... Ya sé Hostia, otra agro de Arta Positiva, ¿no? Sí, no, bueno Pero es que... Pero es que juega agro... Este pibe... Juega en tu puta cocina todo el rato Buena doble piña Oh... Está dada a 18 Y el control de rampa que es suyo también Hay que decirlo Bueno Y más todavía ahora Bueno, la rata anterior Mopos le ganó el duelo a Arta Ahora Arta se lo ganamos Mopos, es lo que hay Si perdemos esta sin plantar No hay dinero, ¿verdad? No No, no No, no Joder Y plantando tampoco, yo creo Nos necesitamos planteando Yo creo que hasta guardar O no sé Espero que no Espero que no Sinceramente A ver No Espero que no Es gestando esta Dodo A uno, tío Bueno, pero es una WP O sea, si alguien tiene que estar tocado Que sea él, ¿no? Y que vamos a plantar Para el post-plan Esta Dodo Tenemos utilidad Tenemos utilidad Lo que pasa es que llevar hace cuatro Lo han visto, ¿no? No creo que sea No, no lo han visto Menos mal Venga, ahora sí Vale Venga Vale Se van para A ver si Che lo sé No, no hay tiempo Creo para irse para No, no Hay que entrar ya Veinte segundos A correr Para adentro Como sea Bien Vale Venga Una más, una más Por favor Que está recargando a Yuri Dios mío No me lo creo No me lo creo La atravesada La hemos pegado No No Cinco Ya está Ya está No time No time No time Pues no va a ser la Echo Echo y ellos están con diez rondas ya, ¿no? Eh, sí Sería la once La undécima Esto está muy negro Ya, ya, ya Vamos, vamos Joder, Fallen, tío Con 57 años Lo que ha pegado Mira, technical pause Esta gente ahora Sí La tercera y última Suya, ¿eh? Hombre, yo creo que ellos también Son conscientes de la importancia De esta ronda De que Seguramente estemos en Echo Y Y quieran Guardar bastantes armas O hacer un poquito de economía Para encargar la restación del mapa Y vamos a lo que planteamos Porque Yo tenía muy claro Que no comprábamos Pero No sé Supongo que no, ¿eh? Porque El que más tenía que tener Tres mil dólares o algo así Eh, bueno La tech de Mopoz Y a Y a Y la Mac de Adams Y la Mac de Adams Y la Mac de Adams Madre Imagino que porque luego le tirará No No, ha vendido, ha vendido una flash Vale, vale Es que era mucha calentada, ¿eh? 1500 está bien O sea, 900 que se haya quedado ya Era En la barra basada Venga, va Si hay que pedir un forzista Hoy en todo el mayor Que sea este, por favor Sí, un Echo Joder No, forzista Era lo que cojones sea Con meterla Bueno, equilibrio De tu casa Me la pela Ellos también Antes con las tecna Y nos hicieron pupa Pues nosotros también podemos Joder Ustedito ¿Hay refrag? No No Arte, ciego, tío Buah, sin chance Sin chance Bueno, pues la que tenemos ahora Ronda de partido Bueno, no Ronda de partido Y de mayor Y de mayor Sin más, amigos Fin, boom, al lío Y que tranquilos están ellos Me sorprende muchísimo Lo tranquilos que están los de furia A ver, tienen un mapa de ventaja Tienen partido controlado Sí, pero Arte es un pavo Que yo que sé Siempre está Y Chelo, por ejemplo Es un tío súper gritón Igual es por lo de ayer de Legacy Que como al final Agrititos acabaron palmando El lancio en aquel Bueno, no sé Pero vamos Que le veo muy tranquilos Para ser furia Y eso No sé si me gusta O me preocupa La verdad No lo tengo claro Pero bueno, sí Esta ronda es Medio torneo, amigos No hemos tocado Prácticamente nada A medio, ¿no? Una ronda Sí, muy poquito Lo anterior lo hemos intentado Pero era con Tech Nines y tal No Ha habido una ronda En la que iba a ir Adam Que parecía que se iba a topar Con el OVP de Fuelen Pero al final se da la vuelta Por medio, hemos sido muy poco Y ellos iban bastante más Casi siempre intentaban colarse Por Guardian Y nosotros no le hemos hecho Casi nada O nada Y al final eso Pues también les está dando La facilidad De tener jugadores más enfocados Aunque justo digo eso Y está Fuelen Precisamente con el OVP Mirando medio Pues ejecutar en A La típica de Vértigo La de toda la vida La de toda la vida La vieja confiable Pared de humos Y intentar plantar Y a defender la bomba Y ellos utilidad para cancelar el plan No tienen Bueno, tiene una incendiera Arte Llega tarde ¿No? ¿Vale? ¡Menos mal! ¡Hostias! De milagro De milagro Se nos ha parecido la Virgen Venga Venga, venga Venga Solo tienen una flash Y yo sé No tienen utility Uf, que raro Que no tengan un humito ¿No? Sí Lo han liado Bueno Bueno A ver Ahora toca dar balas Que esto es lo de siempre Flash pinchada por parte de estado O suele tirar buenas flashes Relato A ver si aprovechamos La están quitando Chicos, la quitan La quitan La quitan La quitan Nos acaban de defuser En un 5 para 5 ¿Qué cojones ha sido esto, tío? Sin un humor y nada Brother No me lo puedo creer, tío Oye Entre esto Y la piña Que nos han tirado En el overpass Pero Bueno Bueno Creo que hemos entendido Que era un fake Si no, no tiene sentido Bueno Yo no sé Ni siquiera Si hemos escuchado El defuse Porque han tirado Una flash Mira esta dudo, tío No, esta dudo está A ver, es normal Esta ronda Esta ronda mentalmente A ti te destroza Hombre Esta ronda te revienta, tío Esta ronda Esta ronda Te parte en 7, tío Bajo En 5 para 5, tío Bueno Bueno, chicos Este equipo ha conseguido Lo imposible Vamos a confiar A los ninjosos al final Tenemos buy Esta dudo puede comprar También AK Mapa terror Buah, una verdad Ahora sería espectacular La verdad Pero Por supuesto Son tres ronda No estamos pidiendo Lo imposible No es un 6-2-0 No es para tanto Es un pequeño parcial El problema El problema es lo que dice Sergio Que Es que después de esta Después de esta liada Anímicamente ¿Cómo te quedas? No Sí, sí Han sido Además muy similares O sea, rollo esta Y la de la piña Pues bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Por lo menos Ahora hemos ganado rampa Con un timing Un poquito más Pero bueno Nada, ¿no? Podemos para atrás Y mira, Artuto La info ha pillado Una red te queda de rampa Pero Esto es una pos importante Sí A ver Es que Si consiguieramos aquí Un aquí O algo Sería clave, ¿no? Pero Creo que lo esperamos, ¿eh? Si estamos disparando Bueno 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 En LOL hemos ganado Por cierto Ahora mismo 2-4 La pica que hemos tenido En la primera parte Ya Olvídate, ¿no? Madre mía Bueno Buena tela Están quemando La utilidad Muy rápido Los brasileños No Si luego Hacen un retricón a Flash Tampoco Una buena mala Y espérate 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 Uf, uf, uf Quien lleva la C4 Es el propio Adam, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que ya En Overpass fue Creo que era Adam también, ¿no? Plantando con 40 puntos de vida Bueno, mató a dos la piña De hecho Ya Sí Cuidado Vale No da nadie 30 segundos Lo error es que está Casi muy solo Yuri Bueno, está Está como muy solo No sé si no tienen claro Que vamos a acabar aquí Bueno El plan de Adam ¡Dios! Menos mal Que no se lo esperaban en default Que la piña ha ido al otro lado Buah Vale, está el Fallen 30 de vida 1 para 4 Bueno Chicos y chicas A confiar en nuestro IGL Bueno 1 Te acabo Te acabo Bueno La lástima encima Que ha sido Perder 0-3 Y encima 0-6 Sin ganar ningún mapa Pero bueno Yo sé que ahora todo el mundo está Algunos supongo que decepcionados Otros tristes Pero lo que ha conseguido este equipo Sí, bueno Sí, pero esto está hablando a los fans A los fighters Yo esto no lo he vivido en mi vida Que un equipo En tan poco tiempo haya conseguido tanto Es cierto que un 0-3 Seguramente sea un resultado que no nos merecíamos Yo creo que no Y sobre todo sin ganar ni un mapa Claro Pero Solo tengo palabras buenas para los chavales Mandarles muchísimo ánimo de corazón Hay que estar en las buenas y en las malas Estuvimos en las buenas cuando se clasificaron Cuando también lo estuvieron en el cerrado Etcétera, etcétera Ahora que es un momento muy delicado Pues ahora es cuando tenemos que demostrar Que somos una afición Que se queda con los chavales Y con los O sea, como digo En los peores momentos Yo puse en mi pique Aunque también clasificaba O sea, yo pensaba que el 2-2 Se iba a decidir todo ahí No se han dado los mapas No sé yo Al fin y al cabo Major es un Major Es así Yo creo que también Ayer lo contaba un poco Mopo Que el tema de que Que el tema de que